...o duro para los músicos. Creo que algunos de aquí ya nos conocemos. Amigos de Elocuencia, nuevamente estamos aquí en la conferencia de prensa de Cumbia Machine Tour. Hicimos una pausa breve solo para cargar batería y a la pregunta que tenía Aldo Mayoral en cuanto a la venta de boletos, nos dicen que próximamente van a salir, más bien ya están a la venta en... Ahorita les doy el dato. Ya le hicimos la pregunta, pero es que continúa la conferencia. Se retuvimos que hacer fuera del aire, en vivo, pero les vamos a subir el video donde viene la respuesta a esto de la venta de boletos. Ahorita continúa hablando Eli Guerra. Les recordamos que aquí Eli Guerra, Víctor García, Mía Rubín, Beni Ibarra, Erick Rubín, la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera. Y en vivo estuvieron por Vía Zoom, Lopillo Rivera, Edwin Luna y otros famosos que están hablando de este gran show que va a tener... pues nos tienen expectativas. Muy pronto va a empezar el tour en la Ciudad de México y en Monterrey, donde habrá grandes, grandes famosos. Tengo alrededor de 70 fórmulas para el cuidado de la piel. Todas son personales y estoy ahorita siendo un suplemento alimenticio porque pues soy hija de atletas y toda la vida la salud es como algo que soy medio health freak. Así que gracias por mencionarlo. Es un mundo maravilloso el de los aromas. Es un mundo sumamente inspirador. Creo que... yo no escucho música, soy músico sordo. Me cuesta mucho trabajo estar con sonido alrededor, así que vivo mucho el silencio. Y mucha de mi inspiración viene de los aromas. Es impresionante oler las rosas de Bulgaria en México, que no es un suelo. Es divino oler la verdadera lavanda, la verdadera bergamota. Y después poner cedro y sándalo y pachuli y todo eso es fascinante. Es realmente divino. Así que quien se anima, pues que nomás en eligarra.com me escriba y yo le mando su perfumbre. ¡Eh! 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 Erick, me gustaría preguntarte, ¿qué es tan complicado fue la selección de temas? Porque pues cada uno de ustedes tiene muchos éxitos. Y si te fue muy complicado hacer esta selección y cómo lo hicieron. Y por otro lado, saber si esta fiesta la van a guardar en un DVD o en algún CD. Estaría increíble, la verdad. Creo que es algo que tiene que quedar plasmado. Este... Y bueno, ese será un paso a seguir más adelante. Y por otro lado, bueno, pues tenemos una parte que se facilite en donde muchos de nosotros ya habíamos colaborado con alguna de las agrupaciones, ¿no? Entonces ya tenemos como nuestro sello con ellos. Y por otro lado, pues muy importante que cada quien, pues esté feliz con lo que está aportando. Entonces, este... La verdad es que es un repertorio inmenso. Amigos de Elocuencia, gracias por conectarse. Si tienen alguna duda, enviérala. Esa parte, ¿no? Este... Cada uno fue escogiendo. También hicimos guiño con otras canciones que nos gustan. Este... Ya te voy a soltar las sorpresas, ¿no? Y nada, las inquietudes también que tenemos, ¿no? Este... Como artistas, como productores, como compositores, a dónde podemos a lo mejor llevar nuestras propias canciones o a lo mejor dónde podemos llevar la canción de algún otro artista, algún otro compositor. Entonces, eso, la verdad, ha sido como la parte más divertida y la parte más fácil. Este... Eh... Sí. Así que lo tengo que confesar. Y qué bueno, además, que ya pasamos a esta parte, porque pues es la parte que a mí más me gusta y más me vierte. Y... Gracias, gracias, Germán. ...todá esta logística de armar esto para que esto sea posible. Pues muchas gracias a los compañeros y amigos de la prensa. Agradecemos su tiempo, su presencia, sus preguntas. Y, bueno, me imagino que ahora quieren la foto en todo el elenco. Aquí, por favor. Gracias por acompañarnos, amigos de Elocuencia. Pues ya tienen aquí todos los detalles, todos, todos los detalles de este Cumbia Machine Tour que próximamente tendrá lugar en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey en abril y mayo. De este año en el que habrá grandes, grandes artistas como Mía Rubín, Eli Guerra, Benibarra, Eric Rubín, La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Susana Zabaleta, Lupillo Rivera, Edwin Luna y demás. Además prometen que va a haber... Se van a sumar todavía como otros 10 famosos, pero pues serán grandes sorpresas. Síganos, les estaremos trayendo todos los detalles acerca de este tour. Saludos, soy Rocio Alonso, los saludo con gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.